Aprendamos a utilizar el modo multiventana en el Samsung Galaxy S7 y S7 Edge. Primero mantenemos presionado el botón de multitareas. Seleccionamos la aplicación que queremos ver en la mitad superior, y luego lo mismo para la mitad inferior. También es posible modificar el tamaño vertical de esta manera. De esta forma podemos utilizar dos aplicaciones al mismo tiempo. No te olvides de revisar la descripción para conocer más sobre los Galaxy S7 y S7 Edge.